Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro y en el día de hoy vamos a continuar el análisis de las ofertas que tiene la casa HickVision para la termografía, basados desde el punto de vista de un instalador. En este caso en concreto, estamos analizando la cámara Domo B-Spectrum modelo DS2TD1217-6-V1 y técnicamente comparado con lo que vas a poder encontrar en el mercado, quisiera que resaltemos un par de cosas. Si nos vamos directamente a la propuesta que está promocionando HickVision, es probable que te la vayas a encontrar sugerida para tenerla colocada dentro de un arco de detección. Y dentro del arco de detección, analizar en caliente las personas que van pasando bajo de él. Asegurando la temperatura, la lectura de temperatura corporal, yo no me atrevo a decir exactamente que vayan destinadas para esto, aunque te lo ofertan en el video, por varias razones. Primera, la que quiero resaltar y que canta a todas luces, si lo quieres revisar conmigo, importantísimo que analices el tamaño del sensor. Estás trabajando con un sensor en este modelo de unas medidas muy pequeñas, ¿vale? La medida exacta que tiene este sensor lo colocan con 160x120. El 160x120, por muy, 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 muy óptica angular grande que le puedas colocar a este sensor, la distancia para hacer las lecturas correctas con grado de eficacia, van a ser menores a un metro. Por lo tanto, si el arco en el que se está basando la lectura, intenta calibrar la temperatura corporal de la persona sin el auxilio de un BlackBody, las lecturas erróneas van a estar por todos lados. Es muy complicado que un sensor de vanadio, de óxido de vanadio, de estas medidas, te pueda dar este resultado. Sin embargo, hay muchísimas opciones que, al contrario de eso, que sí que se pueden ofertar. Siendo una cámara domo de la gama IP y que además tiene, además, el biespectrum térmico, es muy probable que en el caso de que a tu cliente le pueda interesar colocársela en otro tipo de situaciones, donde la termografía le puede ayudar a eliminar alarmas falsas, por ejemplo, sobre la presencia de invasión perimetral, porque esto no la deja de tener la grado de eficacia en total oscuridad, de poder detectar la temperatura de los cuerpos y también, por ejemplo, en la prevención de eventos en las que, por ejemplo, se puedan prevenir una alerta temprana de incendio porque se dejó un cigarrillo encendido en el papel o porque hay una elevada temperatura dentro de un circuito eléctrico. Entonces, dentro de un sistema que ya estás acoplando con cámaras que soportan el protocolo ONVIF, si agregas esta solución, es una opción bastante, muy lógica y muy buena para poderse la ofertar al cliente. Corre el video, por ejemplo, que te quedas de la cámara. Directamente, Hikvision, desde que la inventó, nunca la promocionó para hacer la lectura de la temperatura corporal. Bien por ellos, y no te confundas cuando veas esos videos en la que en el arco también está sustituido este modelo porque te va a crear un mal confusión. ¿Quieres quedar bien? Yo no te recomiendo que la pongas en un arco para medidas de temperatura corporal porque es engañar al cliente. ¿Vale? Si te fijas en la promoción directa que tiene la casa Hikvision sobre esto, lo que está resaltando son sus angulares. Y lo que está resaltando en todo momento es que te pueden ayudar a hacer de una simple vista una prevención de un evento antes de que ocurra. En este escenario estás viendo, por ejemplo, que hay una taza de café dentro de un sistema en el que hay una mesa, una oficina y por dentro ya se ha puesto a posta un exceso de temperatura para que se pueda prevenir un incendio. En este otro caso, por ejemplo, una zona de fumadores que pueden detectar antes de que ocurra la detección de un detector de humo, se puede detectar por vía termográfica que la alarma de no fumar esté precisa y es mucho más precisa que un detector de los tradicionales como los que te voy a mostrar ahora mismo en la pantalla. En el último de los casos, se puede saber, por ejemplo, si la persona con la que se está yendo ahí entrando, por ejemplo, en este caso que tienes en escena, se puede generar una trazabilidad y una alarma mucho más precisa despreciando el objeto, en este caso para una zona perimetral, como lo que pueden generar falsas alarmas por animales de compañía, por perros o situaciones que no estaban programadas en la analítica del video. En este caso, puedes ver a una persona que va entrando tranquilamente, el animal que está por abajo camina por ahí con él, con el dueño, pero la cámara en su sistema analítico lo ignora. El perimetro señalado con este rectángulo en color azul le avisa bajo el protocolo que tú le has descrito a la cámara que lo único que se tiene que concentrar es la invasión perimetral de la figura de una persona, de una humana que tenga esta capacidad de pixeles. Y el perro, aunque entre bailando y lo demás, tenga otro tipo de entrada, pues la cámara básicamente lo va a ignorar. Ojo, porque esto lo puedes combinar muchísimo con lo que son las ofertas de las alarmas. Las alarmas tradicionalmente que funcionan con volumétricos tienen en teoría este tipo de capacidad, pero existen muchísimas falsas alarmas que no pueden ser corroboradas por un análisis visual. Por lo tanto, una cámara térmica que cumple estas condiciones es mucho más recomendada para esta situación que para lo que es la temperatura corporal. Vale, repito, espero que este video te haya servido. Recuerda que estamos subiendo el análisis térmico de todas las cámaras que se están ofertando a raíz del COVID-19. Espero que te haya gustado este video. Quédate conmigo, seguimos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Alejandro Ypevisión.